Este bajo yo he, este bajo María Teresa tiene ganas de cubanchar Cuando suena el merengue empieza a rebolear María Teresa tiene ganas de cubanchar Cuando suena el merengue empieza a rebolear Le grito, Vicente, es bueno pa' bailar Compadre, Clemente, es bueno pa' gozar Le grito, Vicente, es bueno pa' bailar Compadre, Clemente, es bueno pa' gozar ¡Ánimo rebelde! Cuando suena el merengue, el mambo y el danzón María se pone ausente en medio del salón Cuando suena el merengue, el mambo y el danzón María se pone ausente en medio del salón Le grito, Vicente, es bueno pa' bailar Compadre, Clemente, es bueno pa' gozar Le grito, Vicente, es bueno pa' bailar Compadre, Clemente, es bueno pa' gozar María Teresa baila merengue a pambuchao También baila guaracha, también baila guaracha También baila zapatos, porolao María Teresa baila merengue a pambuchao También baila guaracha, zapatos, porolao Le grito, Vicente, es bueno pa' bailar Compadre, Clemente, es bueno pa' gozar Le grito, Vicente, es bueno pa' bailar Mi compadre Clemente es bueno pa' gozar Saludos a Guerrero Querido Vicente es bueno pa' bailar Mi compadre Clemente es bueno pa' gozar Querido Vicente es bueno pa' bailar Mi compadre Clemente es bueno pa' gozar Querido Vicente es bueno pa' bailar Mi compadre Clemente es bueno pa' gozar Querido Vicente es bueno pa' bailar Mi compadre Clemente es bueno pa' gozar